A la Comunidad 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 Así se compone el sol 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 Ay mira, 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 mira que retojó Así se compone el sol Esto se ha puesto bien chévere Así se compone el sol Así se compone el sol Y yo te lo canto saboroso esta noche Así se compone el sol Hoy yo le pongo el sabor Así se compone el sol ¡Llevo Maré! ¡Llevo Maré! ¡Llevo Maré! ¡Llevo Maré! ¡Llevo Maré! Gracias por ver el video.